El concierto final D-Day de Suga estuvo lleno de apariciones especiales de invitados de BTS, pero de maneras muy distintas, pues las tres fechas de su concierto trajo en ARMY muchos momentos emotivos. Durante el reciente show de Suga, ARMY no pudo ocultar su emoción después de ver a varios miembros en el show, pero asistiendo de maneras muy distintas. Suga se presentó en el icónico KSPO Dome de Seúl, pues el 6 de agosto marcó el último día de la gira de Suga y parece que las sorpresas para ARMY no terminaron ahí. Mientras el espectáculo comenzaba, los internautas no pudieron ocultar su sorpresa después de ver a Jin y J-Hope de BTS entre la multitud, después de aparentemente tomarse unas vacaciones juntos para ver a Suga. En los clips publicados por ARMY que asistieron, J-Hope y Jin parecían estar viviendo su verdadera vida ARMY con sus ARMY bombs. A lo largo de las canciones, los dos integrantes saltaron y cantaban mientras seguían alardeando de sus efectos visuales inigualables. Si bien los fanáticos fueron increíbles, Suga aparentemente sabía que ARMY querían ver a los miembros correctamente, por lo que la cámara enfocó a Jin y J-Hope. Por supuesto, J-Hope no pudo ocultar su alegría con un saludo y algunos corazones en los dedos. Jin también compartió algo de amor con todos los ARMY allí y los fanáticos no podían tener suficiente de los dos idols. Si eso no fuera mucho, poco después de la aparición de Jin y J-Hope, las sospechas de ARMY se demostraron correctas con el último invitado especial no fue otro más que el líder de BTS, RM. Para muchos fanáticos, este fue un círculo completo para RM y Suga cuando el líder del grupo salió a interpretar Strange por primera vez con Suga desde su lanzamiento en 2020. ARMY se emocionó muchísimo. RM no se detuvo allí y sorprendió a los fanáticos cuando anunció que cantaría una canción inédita, pero emocionó a ARMY después de decir «Creo que esta es la última vez que subo al escenario antes de enlistarme», aunque confirmó que su corte de cabello era por el clima. Como era de esperar un mar de hermosas ARMY bombs de fondo, la nueva canción de RM llenó el lugar. ARMY no pudo ocultar su amor después de ver al líder salir y pararse junto a Jin y J-Hope para ver el resto del show. Para muchos fanáticos, ver a los miembros de BTS en los shows de Suga a su manera ha sido algo hermoso de ver. Y después de lo que pareció ser una eternidad, Suga finalmente respondió a las solicitudes de ARMY cuando reveló finalmente el tatuaje de amistad de los integrantes durante el último día de su gira. Hacia el final del programa, mientras la cámara enfocaba a Suga, el idol se quitó lentamente la chaqueta del hombro para ver el hermoso y delicado tatuaje 7. Después de ver las reacciones de la multitud, Suga parecía divertido antes de volver a subirse la chaqueta. Como era de esperar, ARMY se volvió loco y a partir de los videos de los fanáticos, la ubicación muestra por qué ARMY no han podido verlo en el pasado. Después de que este clip fue compartido, muchos internautas no pudieron ocultar sus emociones por el hecho de que finalmente se habían revelado los 7 tatuajes de amistad de BTS de los 7 integrantes. Para muchos esto fue algo increíble, ya que el tatuaje estaba en el hombro que Suga se había lesionado y fue visto justo encima de su cicatriz. Ahora con todos los tatuajes revelados y con todo esto que ha ido sucediendo esta semana, solo muestra perfectamente que BTS es una familia. Ya sea que estén juntos o algunos estén en el ejército, siempre serán 7. ¿Qué opinas tú al respecto? Cualquier noticia nueva te la estaremos dando a conocer. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!